¡Hija! Charlie, nuestro hijo quiere ir con su mamá, pero dije, me lo tenía que pagar. Y felicidad como felicidad será. Esta casa es un infierno y Charlie merecido al cielo. ¿Acaso no es un angelito? No puede ser, no puede ser. Primera muerte de Gaudriano y ahora ir. No sé. No, no, mamá. Tranquilizado. Por favor, no digas eso. No sé. No, no, no. Voy a llamar a la policía. No, no, no. A la policía, no. Sí, a la policía, sí. No importa que sea Malvina. Lo que hizo no tiene perdón de Dios. Y voy a llamar ahora a mis matas, que sea demasiado tarde. Reglizando, me lo voy a sentar. Despacito. Hija Por favor mi amor decímelo Es mi culpa Es mi culpa Eso lo sabía Es mi culpa No, mi amor No podés decir mi culpa Le entregan un vaso de agua Por favor Tranquila Yo voy a salir a buscarlo Tranquila, tranquila Te juro que voy a volver con ella ¿Te acordás como en Israel te dije que Chalo no se iba a morir? Bueno, así va a pasar Voy a buscar a nuestro hijo Nuestro hijo va a volver a esta casa Salve y salve, mi amor Salve y salve Ay, Botí, ¿por qué tardaste tanto? Es que estaba tan nerviosa que nervias Y me volcabas, nerviéndome y me volcabas Toma que te va a ser bien eso A Sorvito, por favor No crees más, hija Ayúdenme a subirla Tiene que descansar Oh, nenequería Venga Oh, no Oh, no El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Y entra El amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras Que el amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Pero estoy enamorada Y este amor sigue creciendo día a día Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada ¡Qué ironía! Vos sos un traidor Eso es lo que sos ¡Un traidor! Y vos una esquizofrénica ¡Ay, pero hasta chupame, diga Con todo lo que te hizo Perla Y estás detrás de ella como un baboso Yo no ando nada baboso Lo único que estoy haciendo Es evitar que cometas una locura Y encima que me involucre ¡La venganza no es una locura! ¡Es un derecho! Anda a explicárselo a un juez Mirá que sos rayada, Malvina Te estoy diciendo que te invito a pasear Y caes con el chico Diciendo que Perla te lo prestó Y después muy fresca Me decís que en realidad El chiquito lo robaste Mirá Me voy a olvidar De la porquería que me estás haciendo Y yo tampoco Porque sos más peligrosa Que muero con navaja ¡Perda! ¿Para qué la llamás? No va a ser para invitar A un restaurante chino, ¿no? ¡Perda! ¡Cállate! ¡Cállate que te va a oír! Esa es la idea ¡Ay, Martín! ¡Ya, por favor! Por favor, te lo suplico Te lo suplico Vayamos, no ¿No te das cuenta Que así nos vengamos los dos? Lo único que me doy cuenta Es de tu locura Yo no quiero que Perla Se quede con Tomás Pero tampoco quiero ir a la cárcel ¡Perla! ¿Qué es esto? Entrega especial ¿Ustedes perdieron un bebé? ¿Qué son esos gritos? Esa idiota de Matías Ya fue a Martín Nada que quiere Insisto en que deberías tomar un sedante, hija mía No, no Necesitas relajarte No, no quiero relajarme Tomás No, no, no llegó Tomás Todavía no Perla, hace pocos minutos que se fue Ella va a llamar ¿Y la policía? Bueno, Agustín llamó dos veces Pero todavía no apareció Es mi culpa No Es mi culpa No, no, no quiero que digas eso No quiero que te castigues así Nadie podía prever una altura semejante ¿Qué es eso? Traigo muy buenas noticias ¿Sí? Sí ¿Cuál es? Agustín ¿Ah? Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi vida Mi vida, mi vida Chiquitito Mío ¿Y cómo es que usted tenía al chico? ¿Cómo es que yo lo tenía? Contésteme Tomás, Tomás Está en el jardín Malvina pretendía que lo ayude a raptarlo Tomás Por supuesto no lo dejó ¿Dónde está Malvina? Mi amor No, 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 Tomás No, no, Tomás No, no, no Matías se lo quitó a Malvina Para devolverlo Perdóname Está bien Y yo hubiese a reaccionar el cual No te voy a decir que fue un padre ideal ¿Por qué no lo fue? Pero él hizo lo que pudo, Lucina Lo hizo solo Hizo lo que pudo Y yo me siento un miserable Un miserable, ¿entendés? Las veces que lo insulté Las veces que lo insulté Cuando me decía que no me casara Es cierto que él se metía Donde nadie lo llamaba Y que la mayoría de las veces Estaba equivocada Pero él lo hacía por mí Lo hacía por mí Para que pudiera vivir la vida Que él no había podido vivir Y solo insultaba, Lucina Solo insultaba Mi amor Tu papá Estaba orgulloso de vos Estoy segura de eso Porque su hijo Es todo un hombre Y por ser vos así Le demostraste que el tan mal padre No fue No, verdad A lo mejor Eres de lo mejor Sí Sí, mi amor Sí, lo mejor Yo lo único que quiero Es que Es que él esté Donde esté Y sepa que lo quiero Lucina Que sepa que lo quiero Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Lo sabe Lo sabe Tu papá Lo sabe ¿Sabes qué? Si vos querés A nuestro hijo Si es varón Claro Le podemos Poner la oreana ¿Qué te parece? Gracias Pero no No No, Laureano era mi padre Equivocado no era mi padre Nuestro hijo va a tener un nombre diferente Una historia diferente Vamos a empezar de cero Sí De cero Se acabó, Marina Se acabó Ya no pertenecés A esta familia O al menos A esta casa Tienes 24 horas Para irte de aquí No, 24 horas no Mañana cuando me levante No te quiero ver Nunca Te voy a perdonar Lo que le hiciste A mi hijo Que te perdone Dios Si algún día Te arrepentís Yo no ¿Y yo? No Te amo Lo sé ¿Ah, sí? ¿Y quién te lo dijo? Un tipo que es muy cara dura Pero amoroso ¿Y cómo se llama ese atorrante? Tomás Álvarez Toledo No sé si lo conoces No, pero me dijeron que Es un tipo muy famoso Ah, sí Ah, más apenas Si zafa Debería adelgazar unos kilos ¿Qué? Bueno Unos gramos Ah ¿Y cuando te dijo ese tipo Que te amaba? Siempre lo supe Desde la primera vez Que me lo dijo ¿Y se puede saber por qué no? Porque Me quiero casar con otra mujer Oh, ya sé Ahora viene eso de que Mis ojos son como dos lagos De agua cristalina Agua que te llama Agua que te inunda Agua que te ahoga ¿No es así? No Ahora viene otra cosa ¿Otra? ¿Qué? ¿Me vas a decir algo original? Sí Te voy a decir algo que Jamás le dije a nadie Te amo ¿Fue así? No me digas que no te acordás ¿Por qué te mato? Sí, mi amor Claro que me acuerdo Me acuerdo de eso Y de muchas cosas más ¿Sí? ¿De qué? ¿Por qué no seguimos Recordando abajo Con la taza de café? No No, no quisiera dejar Solo a Charlie Está muy angustiado Y tengo miedo Que se despierte Bueno, perfecto Entonces nos tomamos café Aunque sí Podríamos pedirle A la bisabuela Que se quede un ratito ¿Puedo hacer café? Sí Lo siento A la bisabuela ¿Por qué? No Bueno uuuuuuu Por favor Si of los No, no olvido. No, pero me voy a acercar. Mejor nos vamos, ¿eh? No, no la uso, ven. Perla, ¿qué necesitas, hija? Un poquito de tu tiempo, mamá. Queríamos pedirte si te podés quedar con Charlie. No es tiempo que te doy, querida. Es un premio que recibo. Tal vez sí. Gracias. Y solo un ratito, porque tenemos que hablar. Vamos a tomar un café abajo mientras arreglamos los planes de la ceremonia. ¿Qué? ¿Qué ceremonia? La de nuestra boda. ¿Cómo? No sabías que nos vamos a casar otra vez. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cansado Agostado estoy Con los nervios que pasé Menos mal que todo salió bien No todo Yo siento mucho la muerte de Laureano Eh Vos sabés como es Siembra vientos Cosecharás tempestades Es cierto Espero que Que Elías pueda hallar consuelo Él lo hallará Renata Lo hallará Lo mejor para un hijo que ha perdido un padre Es transformarse en padre el mismo Ya vas a ver Siempre te das razón No, no siempre Me equivoco Una vez al año más o menos Me encanta tu sentido del humor Y tu sabiduría ¿Vos cómo me querés más a mí? ¿Como marido o como rabino? ¿Y vos qué pensás? Yo sería un mal rabino Porque me encanta el jamón del medio ¡Vamos! ¡Bobísimo! Por vos Por vos ¡Ay, gracias! De nada Muy bien Ah, perdón Con un poquito de leche Como a vos te gusta Muy bien Veo que conoces muy bien Todas mis costumbres y mis gustos No todos Pero pienso hacer un curso al respecto Ah, qué bueno ¿Y dónde lo pensás hacer? En casa Con vos Cuando nos casemos Te recuerdo que ya estamos casados No, ¿sabes a qué me refiero? Al casamiento, casamiento Hice con vestido blanco y todo Aunque No es lo único que nos falta Nos falta otra cosa ¿Qué cosa? El pedido de matrimonio Acordate que Lo que hicimos fue Una transacción comercial No, señorita Está equivocada Sí Hubo pedido ¿Te acordás? Fue un irreal Mucho más hermoso De lo que pude imaginar Está viva otra vez ¿Qué? Tu mano Tu mano está viva Quiere decir que estás conmigo Claro que estoy conmigo Más de lo que crees Quiero pedirte que seas mi mujer ¿Tu esposa? Sí Aquí en Israel Quiero que nos casemos Que volvamos siendo marido y mujer ¿Cómo no me voy a acordar? No, no No, no te acordabas Estoy ofendido Pero ¿De verdad pensás Que me pude olvidar De uno de los mejores momentos Que tuvimos? Sí Lo que pasa es que Bueno, me querés Ay, Pedro Así que está vivimos Eso Pero ¿Cómo no le voy a querer A mi osito de peluche? Ah, sí, sí Muchositos de peluche Pero vos te habías olvidado eso ¿Ah, sí? Bueno, para que veas Que no me olvidé Te voy a contar de otra vez Que te me declaraste Contame Cuéntame 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 a su mamá Lo voy a decir Vamos ¿Qué tiene que decirle a mi nena? ¿Vale? Dígame a su mamá Que se case con Tomás Papá Que sí, eso Que es el papá Que usted quiere tener ¿En serio? ¿Querés que me diga eso? Sí ¿Y cómo sabés Que es el El que tiene que decirme Que vos sos el papá Que quiere tener? Porque él es el hijo Que yo quiero tener Y porque solamente con vos Voy a poder darle hermanitos Te amo, Gloria Te amo ¿Y? Sí ¿Te acordabas? Espera, Agustín ¿Qué pasa? No entres Está mi perrito más ¿Y? Necesitan estar solos ¿Y desde cuándo eso te importa tanto? Desde que Desde que me di cuenta Que soy una miserable ¿Qué? Te traigo un látigo, Anita Por favor, no te burles Me siento pésima por lo que hice Ay, cómo pude Yo tampoco fui una margaritana Mi conciencia está parada Para un lavadero automático Pero no entiendo Cómo pude enseguecerme así No me conozco, Agustín No me conozco Yo sí Te conozco, Anita Yo sí Vos sos mucho, mucho mejor de lo que pensás Y mejor que muchos aquí No decí por cumplir No No lo digo honestamente Aunque sea una vez en la vida Déjame ser honesto Te voy a enfriar el café No importa que se enfríe el café Con tal de que no me enfríe yo No, no, no Entonces anda entibiándote de a poquito Pero, Perla Pero nada Tenemos mucho que hablar Tenemos mucho que poner en claro Con respecto a nuestra boda No No, no me digas que vas a empezar Blanco, por favor No me digas que vas a empezar Con la lista Paso a enumerar las condiciones Primero y principal Fidelidad No Mirar Tocar Desear Y o recordar A nadie del sexo opuesto En ninguna Situación Lugar O momento Porque si no, querido Y esto es entre paréntesis Lo del machete de monte Y la Lorena Bobit Que te dije una vez Se va a hacer realidad ¡Sácalo! ¿Quedó claro? Sí, sí, sí Clarísimo, sí Continúo Segundo No Esta vez Nada de cláusulas Menos mal Porque si no Cada vez que yo te diga Te amo Voy a tener que llamar A un escribano ¿Podés decirlo? No Te voy a demandar Te amo Yo también No veo la hora De que estemos juntos Frente al altar Ojitos rubios Ya pasó No veía la hora De que se terminara Nunca me gustaron los infierros Nada Adiós Por favor No debí llorar Y eso me preocupa Quédate tranquila A papá lo lloré Hasta la última lágrima Pero a solas ¿Cuándo? Anoche Anoche cuando me cerra en el baño Creí que estabas descompuesto Hoy casi me descompongo En serio Cuando vi que apareció Ese hipócrita Es tu madre No, es una mujer A la que no conozco A mí sin embargo Me pareció verla emocionada Lágrimas de cocodrilo Y Malvina también Esas dos mujeres No tienen sentimientos Solo poses No hables así, Elías No te hace bien No, al contrario Al contrario Lo único que me alegra De todo esto Es que Malvina Y mi madre Se van a Europa ¿Estás segura, Malvina? Muy segura Yo no tengo nada que hacer En este país Elías Está con su mujer Y Bueno, muy pronto Va a tener su hijo El hombre que amo Me desprecia Así que lo pensé Muy bien Y me quiero ir con vos, mamá Parece muy bien Pero Si ese es tu deseo Pero hay un tema ¿De qué vamos a vivir? Ya lo tengo todo pensado Voy a arreglar Con Elías Que me envía Mi participación a Europa Y bueno, eso nos va a permitir Nada No nos va a permitir Nada Perdón, madame Gentileza de la casa Merci Ay, Malvina Malvina, Malvina Malvina No pensarás vivir en Europa En un departamento de dos ambientes ¿No? Pero mamá Pero nada ¿Por qué no vendés las acciones? Y vivimos como dos reinas Pero vos estás loca ¿Y cuando se acabe la plata? ¿Qué? Ay, no sé ¿Qué es eso? Pero un año viviendo como dos reinas Vamos a tener, ¿no? Después ¿Qué nos quita lo bailado? Pensalo, Malvina Viajano a los lugares más exóticos Los mejores hoteles Casinos del jet set Los manjares más exquisitos Los hombres más apuestos Pensalo, Malvina Sí, sí, Tomás En dos días tengo preparada Toda la documentación, ¿sí? Sí, sí, sí ¿Cuándo pensás organizar La reunión de accionistas? Ajá Bueno, entonces no sobra tiempo Sí, por supuesto Bueno, de todos modos De todos modos Yo voy a pasar más tarde por allí Perfecto Ok, adiós Me gusta esto de encontrarnos Así, de mañanita No dormí con tal de poder desayunar con vos En la confitería del lago Su sacrificio tendrá su recompensa, señor No te quepan dudas A propósito ¿Con quién hablabas por teléfono? Espero que no sea una de tus amiguitas Ex-amiguitas No, quédate tranquila Estaba hablando con Agustín Ya tiene todo listo Así que mañana mismo Vamos a llamar A los accionistas de las dos empresas Y en una semana Vamos a firmar La unificación Y redistribución De nuevas acciones Me gusta esto de la unificación A mí también ¿Quién lo hubiera dicho, no? Los socios O accionistas Mejor dicho De Nerta y Acuarel Reunidos aquí Ahora las peleas Van a ser mucho más interesantes No, Nina No tiene por qué haber peleas Estamos todos en el mismo barco Es cierto Lo importante ahora Es no naufragar Ni lo piense, Rosalía Lo único importante ahora Es seguir creciendo Muy bien Me gusta mucho ese espíritu ¿Y vos, Ana María? ¿Se te ve incómoda? ¿Qué te pasa? Bueno, es que Nunca antes había estado En estas condiciones Será mejor que te vayas acostumbrando Porque de ahora en más Vas a representar Mis acciones en la empresa O sea Que me vas a representar a mí Eso quiere decir Que tenés que fruncir más El ceño, Anita Ah, no, que se la boca Usted no tiene cura No, señora Elía no deja de hacer títulos Ni cuando va al baño Renata, ¿sabes si Junior Piensa volver algún día? No, no lo creo Él está muy bien en Los Ángeles Por eso me pidió Que lo represente Ahí se le lavaron el cerebro Primero se fue a la India A vivir como un imosnero Y ahora está en Estados Unidos Codiándose con el Ced Ced No es un muchacho de convicciones No, deja de criticar A tu hermano Que no está presente Entonces te critico a vos Que sos la representante No, si es por criticar Que tengo que decir Yo de la cabeza hueca De mi hermana Que me encargó De la venta De las acciones al director Bueno, dejemos ese tema, Elías Se supone que hoy Es un día festivo Yo lo que quisiera saber Es dónde están Los que organizaron el festejo Acá, Elías Paciencia Pero, ¿cuánto misterio Parece la entrega de los... No, no Algo mucho más importante Yo les traigo La comunicación oficial De que las dos empresas Nerta y Acuarel Ya son una sola Muy bien De más hasta decir Que vamos a seguir Operando como dos marcas separadas Así que por favor A no dormirse Porque la competencia Sigue Lo vamos a reventar No, no, no Callate vos Que le vamos a hacer Bolsa en el mercado Así me gusta Confraternizar con la competencia Bueno, yo creo que este es Un buen momento Para escuchar A la verdadera artífice De todo esto A la que ha hecho posible Esta unificación Estoy hablando De Perla Weinstein Y próximamente Y con todas Las de la ley Perla Weinstein De Álvarez Toledo ¡Dolta! ¡Bravo! ¡Bravo! Por favor, Marina Es ese tarde Bueno Me voy Lo sé Adiós Por favor, Marina Quiero saber De vos Sí, abuela No te preocupes Yo te voy a escribir Yo te voy a escribir Te deseo lo mejor Mi corazón Marina Lo mejor La perla La perla negra Que Renata dejó Para mi cumpleaños El anillo que me regaló Tomás Cuando todavía era una torrante Claro ¿Quién es? ¿Puedo? Claro ¿Cómo no vas a poder? ¿Qué tienes ahí? Recuerdos Hablando de recuerdos Aquí tengo uno Para vos ¿Qué trajiste? Son Dos perlas negras Le pedían a María Que te las rescatara Ahora son tuyas Son tu historia, Perla Si hasta te dieron el nombre Es cierto No quiero llorar Estoy muy feliz No quiero llorar Entonces Yo Te invito a dar un paseo Así no te dejo llorar Gracias Gracias Pero sos una mulera del demonio No deberías tener esas cartas en la mano ¿Y cómo sabes lo que debería o no debería? ¿O acaso marcaste las cartas? ¿Qué? ¿Me estás llamando tramposa a mí? No, no te llamo tramposa Te llamo la reina de las tramposas Fuera Fuera de esta casa Con mucho gusto No señora Venga para acá Ni piense Que me va a dejar el juego por la mitad Me voy al baño Si no te molesta ¡Fullera! Fuera Algún día la voy a denunciar por fuera Mamá Ay mamá No tenés remedio Yo sí tengo un remedio ¿De qué hablas joven? Eh De la mamá Usted sabe que yo no tengo madre Oh Lo lamento Pero ¿Y? Bueno A mí me gustaría que usted lo fuera ¿Está loco? ¿Quiere que lo adopte ahora? No No señora Yo me refiero a que Me encantaría que usted fuera la madrina De De mi casamiento Me iría a sentir muy orgulloso Y bueno Si aceptan viejas gruñonas como madrinas Pero como son las más buscadas Entonces acepto Me hacen muy feliz Muy feliz A mí también Mi vida No sé con cuál de las dos casarme Te vas Es el día de mi casamiento Y me decís que te vas Me dejas Estás loca Eva Los ángeles de la guarda son para siempre ¿Y vos qué sabés? ¿Alguna vez fuiste ángel? No No, pero Pero nada Mi trabajo ya lo terminé ¿Cómo que lo terminaste? Eso quiere decir que vas a serle de guardián A otro A un extraño Ningún extraño Se trata de Charlie Voy a ser su ángel de la guarda De Charlie Vas a ser el ángel guardián de nuestro hijo Entonces él va a ser el único que te pueda ver Y así dicen las reglas Ya no te voy a ver Más Sí, Boba Cuando mires los ojos de tu hijo Ahí voy a estar ¿Seguro? Palabra de ángel Dios Nos presta la vida por un ratito Es tonto gastarla en las tinieblas del rencor Al tiempo se le caen las hojas secas Y no se puede esperar al amor sentado en la vereda Hay que vestirse de besos Y de sueños Y correr a encontrarlo en cada esquina Porque el amor Esta Nunca falla A veces La que falla es Nuestra vista El amor es el rubio de la vuelta O el vecino Que está en silla de ruedas Es la ternura del cachorro Que nos mira Y los ojos de un niño Que es Batman Y lucha contra guasones Y pingüinos Al amor hay que enfrentarlo Y ponerle el pecho Abrirle el pecho Puedo morir aquí Hoy Y confesar como Neruda Que he vivido Porque no me gasté la vida en cremas inútiles En ropas inútiles En vanidades inútiles Me gasté los pies Corriendo hacia adelante Con los brazos abiertos Y no encontré Al amor Esperándome Con los brazos abiertos Para volar no es necesario tener alas Solo debemos creer En las alas De nuestro corazón El Señor bendiga estos anillos Que van a entregarse El uno al otro Como símbolo de amor Y de fidelidad Tomás Entrega este anillo A tu esposa Perla Y recuerda Que es el símbolo De tu amor Y fidelidad Perla Entrega este anillo A tu esposo Tomás Y recuerda Que es el símbolo De tu amor Y fidelidad Los declaro Marido y mujer En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén El mundo es fiesta Cuando descubrimos Que los amuletos del amor Son los besos Y tenemos las entrañas frescas Para seguir pariendo ilusiones El mundo es fiesta Cuando el amor me mira Con sus ojos Que son como dos lagos De agua cristalina Agua que me llama Agua que me inunda Agua que me ahoga Música 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 Música